En Nicaragua se están llevando a cabo diferentes obras públicas, lo que ha venido contribuyendo a recuperar esos empleos que se habían perdido en el sector de la construcción. Sin embargo, en la actualidad este sector tiene demanda de mano de obra, expresó el sindicalista Julio García. Nos alienta mucho porque hoy en día hay bastante demanda de mano de obra, incluso ahorita hay proyectos en Ocotal privados, hay proyectos en Tipitapa privados y los proyectos de inversión pública que ahí están, pues el hospital de Ocotal, el hospital de Guadalala, el hospital de Naguimea y las finalizaciones de los estadios que se están haciendo. Además de eso, las casas que está ejecutando el proyecto Bismar Martínez, todo esto nos viene a hacer un conglomerado de obreros que estaban en el desempleo y que hoy en día ya tienen un campo de empleo. El problema que seguimos enfrentando es la subcontratación, una plaga que nos ha venido dañando a la mano de obra del obrero porque andan muchos subcontratistas deshonestos y que se lucran del sudor del obrero y eso nos está afectando. Estamos viendo, tomando medidas con la ministra del trabajo para ver qué podemos hacer para subsanar un poco esa plaga que se llama subcontratación. Sí, vamos a tener bastante oportunidad de empleo y estamos viendo, viene el proyecto de agua profunda y sobre todas las cosas esperamos de que toda nuestra mano de obra ya se vaya empleando. Hoy en día ya vemos escasez de albañiles. Claro, muchos han emigrado, pero la mayor parte que están aquí están trabajando. García agregó que uno de los problemas que más les está afectando son los salarios. El salario nos está perjudicando. Hemos tenido ya reuniones con la ministra del trabajo y estamos viendo de qué manera nos reunimos con los empresarios fuertes, los empresarios nacionales de empresas constructoras responsables que siempre han pagado como es debido a los obreros, las empresas nacionales. Noticias 12, Darlen Tellez.